Hola como andan gente de youtube, bueno hoy les traigo un vídeo acá en el circuito de Pérez con la mecha, vamos a ver si podemos saltar algo, estamos llegando así que ahora vamos a ver qué onda Pérez El puchetón, no, a ver, eso vale El puchetón, no, a ver, eso vale El puchetón, no, a ver No, a ver, eso vale No, a ver, eso vale A ver, eso vale A ver, eso vale A ver, eso vale Cuánta rampa tiene que saltar, real A ver, eso vale Vamos a correr la duda No, a ver, eso vale Una de hierra No, a ver, eso vale A ver, eso vale No, a ver, eso vale A ver, eso vale Bueno gente